A ver, a ver, dímelo de nuevo, dímelo de nuevo. Chilero, ¿qué hacés? Grande, compadre, qué buena onda. Grande, papito, te voy a hacer una entrevista, te voy a hacer una entrevista. Después no, ahora no. Ahora no, ahora. ¿Me vas a dar una entrevista, sí? Dale, buenísimo, perfecto. Dale, 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 dale. ¡Tampionazo!